Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ian Sandoval y te doy la bienvenida a este bloque de magia de todos los miércoles. Hoy te voy a enseñar simples rituales para que puedas utilizar el poder del fuego a través de las velas. De hecho, que desde siempre los antiguos sacerdotes egipcios utilizaban el cebo, la grasa de los animales, para crear este fuego divino a través del cual invocaban energías superiores y así de alguna forma hacían que sus peticiones llegaran al divino, a las entidades egipcias, a las cuales, claro, ellos siempre oraban. De hecho, a través de esto la magia se expandió y la utilización del fuego siempre estuvo presente en rituales mágicos. Hoy tengo tres rituales muy eficaces, muy importantes, que te van a ayudar a transmutar tu energía, a eliminar lo negativo, a traer la prosperidad y definitivamente siempre tenemos para ti un ritual de amor. Así que vamos a empezar primero con un ritual bastante simple, muy práctico, para que puedas transmutar cualquier energía negativa que de repente por carga laboral, tensiones en general, depresiones, has tenido un mal día, en sí quieres eliminar esa mala vibra, tengo aquí un ritual, voy a hacer de repente un poquito de espacio y aquí te muestro unos ingredientes super simples para poder realizarlo. Una vela de color lila o morado, la vela de este color permite la transmutación, lo que vas a hacer es pasártela por todo el cuerpo mentalizando que ella absorbe cualquier tipo de energía negativa que tienes para cambiar simplemente su polaridad, de negativo a positivo. Luego lo que vas a hacer es rodearla con romero seco, de esta manera. Trata de no usar el dedo índice porque este dedo no es positivo en magia y lo vas a hacer con toda la paciencia del mundo, imaginando que tu energía se empieza a purificar, que todos esos pensamientos negativos, tristezas, de repente mala racha, mala suerte, se van por completo de tu vida. Luego lo que harás es prender la vela con un fósforo, y finalmente incienso, perdón, esencia de sándalo. La esencia de sándalo purifica y ayuda muchísimo en rituales de limpieza. Cuando la llama esté prendida, trata de solamente echarle una gota o a los costados de la llama, si claro, en la superficie de la vela, y cuatro gotas más encima del romero seco. Simplemente luego deja que la vela se consuma para que su energía y su poder elimine cualquier energía negativa que pueda encontrarse en tu aura, en tu energía. Bien, siguiente ritual. Este es bastante simple. Tenía también pocos elementos en una vela de color azul. De hecho, lo que vas a hacer es rezar, tenerla en tus manos, pedir a Júpiter, que ese planeta de la expansión, visualizar la expansión en tu vida, que ganas muchísimo dinero, que te va súper bien, y luego vas a rodear la vela de anís, semillas de anís, de esta manera, un poquito. En realidad, siempre usando tu mano derecha, porque la derecha tiene que ver con los rituales materiales para atraer el dinero. El clavo de olor, visualizando cuando eches el clavo de olor, que ganas mucho dinero, que se te abren los canales para la prosperidad, para que no te falte el dinero. Prendes la vela, y mientras la vela se va consumiendo, tomas un poco de vainilla. La vainilla está asociada a Venus, también que es un planeta en astrología benéfico, y tan solo un poco de vainilla alrededor. Puede ser cuatro chorros pequeños de vainilla. El cuatro es el número de Júpiter, y la vainilla tiene que ver con la prosperidad, también tiene que ver con el magnetismo, para que tú ajales y atraigas a ti la suerte. Por último, esto lo dejas consumir por completo, y de repente los restantes, la cera derretida, todo lo puedes enterrar en un jardín para que esta energía definitivamente se concrete, se materialice. Último ritual, este de aquí está asociada a la vida amorosa, es bastante simple, claro. Una vela de color rosado es la ideal para que puedas atraer la energía del amor. Lo que vas a hacer con la vela es untarla un poco con miel, vas a echar un poquito de miel alrededor de la vela, y claro la vas a frotar con tus manos. Puedes empezar desde esta parte, apuntar la mecha de la vela hacia tu plexo solar y hacia adentro, como jalando hacia ti el amor, la persona ideal, la relación ideal. Y cierras de esta forma echándole un poquito de miel aquí, tan solo unas gotas en tus manos o sobre la vela, y claro, manchándote un poquito las manos, porque la magia también puede y debe de manchar nuestras manos cuando se hacen con amor. Le vas a rodear canela en polvo, de esta manera, y simplemente te dedicas a frotar un poco la vela con la canela de esta manera. Ya sabes que puedes echarle aquí, jalar, jalar la canela, y sellas por aquí. Luego, y de haber hecho esto, la vela te va a quedar súper bonita, vas a rodearla de cerezas. Las cerezas son súper positivas y favorables para la vida sentimental. Yo le voy a colocar siete cerezas, porque el siete es el número de Venus, así. Tres, seis, siete. Ya tengo siete cerezas. En Cábala, el siete es Nexaj, la esfera de Venus, y por lo tanto la esfera del amor. Prendes la vela, te visualizas en la experiencia sentimental que desees. Piensa mucho en la psicología de la persona que quieras, que deseas una persona sana, sincera, que no tenga perturbaciones emocionales, que no tengan narcisismo, que sea una persona que te quiera hacer feliz. Y simplemente deja que la energía traiga la energía del universo, claro, todas tus peticiones a ti. Así terminamos este ritual, así terminamos este bloque de magia, con tres rituales súper simples para que los puedas elaborar. Purificación, dinero y amor para ti. Si deseas saber mucho más de tu destino o de magia, ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en la materia que espera por ti. Hasta el próximo miércoles.